El consultorio consiste en que ustedes van a entrar al servidor de Discord de Detreville Y van a ir a la sala general Ahí los moderadores le van a hacer unas cuantas preguntas Van a agarrar unas cuantas personas Para ver si valen la pena que pasen a la llamada Que no tengan el típico problema de siempre de No me hable la niña que me gusta y es mi mejor amiga Todas las personas que entran tienen que activar la cámara Ok, si van a venir, van a venir con cámara Tengan un micrófono Imagina que Pato traiga su cámara en la madre Aquí está Primo, no sé, güey, no te vamos a creer, pero pues Sabemos que eres tú, pues Yo a alguien fumar por el culo, estoy seguro que eres el cabrón Seguro lo hacía mientras estaba hablando De que salía humo como si... Así sentado, así de lado Qué pedo, Killer, güey, nunca imaginé que estabas así, güey ¿Es Killer? ¿The Killer? ¿Killer Creeper? ¿The Killer Dragon? ¿The Killer Dragon? Ándale ¿Qué te pasó, amigo? Por eso estoy aquí Los años, amigo Güey, imagino cuando... Me acuerdo cuando era un niñito, güey ¿What? Y ahora... Esa drama no me acuerdo Mi problema es que... Mi familia Es súper deliciosa De lo más religiosa que se puedan imaginar Pero... Tu papá es el papa Y tu mamá la Virgen María Es lo más religioso que me imagino O sea, ¿tú eres Jesús? ¡Hola, amigo! Déjame, Inco Espérate un rato, güey Hola Hola, hola 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 ¿Cómo los escucho? Hola 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 What? Finjan que están hablando, pero hablen muteado Te quería subir, amigos, y la cagué Sí, escucho la música, pero ustedes no Sí Ok, eh, Kile El problema Tus papás son muy religiosos Tú crees en el diablo Y matas niños No creo en nada Pero... Ahí va la cosa Ellos Cuando les dije Yo no creo En Dios ni en nada Me dijeron Entonces que eres satánico Y yo No, pues sí Pues sí O sea, si no crees en Dios Eres satánico Sí Sí, obviamente Pues es la verdad Obvio, ¿no? O sea, es como Pues nada Nomás acéptale ya De nada ¡Hola! ¡Qué papo! Yo no voy a... Es que no digo tío Porque si digo tío Puedo hablar ¿Cómo te despides? Tío, 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 tío... Eh, adiós... Adiós... ¡Ah, míralo, míralo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No, míralo! ¡No, míralo! ¡No, míralo! Sí, 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 sí ¡A nada! A ciencia o algo ¿A quién? Al diablo A la chingada A la verga Si tuvieras fe como un granito de mosca ¡Eso dice el señor! ¡Las manos! A ver papá, ¿nos puedes decir algo importante? Hola Hola ¿Se ve? ¿Se ve la cámara? ¿Se ve? ¡Hala, ahora se ve! ¡Hala, madre! ¡Hala! ¡Se fue la luz! Se te ve en los dientes, pero se ve en los dientes ¡Sonríe, te perdemos, sonríe! Ahí está ¡Ay no! Él es mi nuevo editor, por cierto, ¿eh? Ese es mejor que el nivel Y ahí lo tienes en un clóset, ¿verdad? Espérate, espérate Eh, eh, mejor que Riven no, ¿eh? Para mí Riven es un dios Ya lo traen entrenado y todo No, no me noten los conmigo, ¿verdad? ¡Hala, verga! ¿Cómo los tiene el Riven, güey? Alta clica Está atrás de él apuntándole ¡Cuidadito, pendejo! En ese tiempo, pues, mi hermano Pues, fue a la de Un poco de comida a mi hermano pequeño Normal, todo el pedo Y, pues, yo vine a hacer Eh, iba a hacer Hacer mi comidita, tranquilo Y, pues, cuando yo fui a recoger mi plato Había una araña Y, al parecer, yo obviamente maté esa araña Y vino mi pinche hermano de mamón Creo que siempre que me dice un puto cuento Porque en ese tiempo yo me creía Todo el cuento que me decía De que había brujas en ese sitio tan oscuro Había fantasmas, ese 3C Típico mente de niño En ese tiempo Bueno Me dijo Eh, que Es que es como maté esa araña Que me va a convertir en una puta araña ¡Hala, verga! ¡Tos eres el hombre araña! ¡Mais Morales, güey! ¡Eres Mais Morales! ¡No, amigo! ¡Hijo de esos puto man! ¡Mais Morales en el consultorio! ¡Venga, ya no sé si poner Lucio! ¡Mais Morales en el título, güey! Editor de día De noche el hombre araña Pues Mi problema es Que Ya Aunque hayan pasado 10 años Sigo pensando en eso Cada vez que duermo Y no puedo dormir Entonces Pues Pues sí Es algo raro Pero no puedo dormir Pensando en esa mierda Si es un trauma Pero Bueno, mínimo Mínimo sabemos Que no te convertiste en araña Entonces tu hermano tenía razón Imagínate ahí Es que con todas las patas Solo la vengo Contarás un problema Ahora Ahora sería peor Aunque Aunque Sería súper chingón Tener un editor Que pueda manejar Tres computadoras Pues sí Te necesita tres videos Te está viendo las dos pantallas a la vez Pata número 3 ¿Cómo ven? ¡Malme! Pues sí Casi todos los días Pues Sueño con eso Y pues Ya Me siento Pues Cansado Es que ya es más grave Que sueña cada día Yo creo que tal vez te gustó ¿Cómo que me gustó? Qué puto asco No mames Qué asco Ver esa mierda Mete el dedo Y luego lo huele Lo pensó Lo pensó No Sí, lo pensó Sí Sí, lo pensó No No A ver Pues Puede ser que sí Pero no Ok Pero no voy a meter esto en el video ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Edmundo, amigo ¿Cómo? Edmundo 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 Alba Edmundo No me llamo de tu diverso Ay, no Ok, verán Mi problema es que mi padrastro no tiene una pierna Es Verán, es diabético Y lo perdí desde hace mucho Porque jugaba Perdón, es que se me hace un poquito hermoso aquí Estar con ustedes Pero Bueno Verán Es que no tengo una pata Es que no me importa No me importa tanto Me importa más lo que viene mi mamá Verán Ella Es que Es que sí tiene cámara Pero es que tiene que ver Se te acaba el tiempo Ya, pues ya puedes Es que verán Y tampoco le sirven los riñones a él A él le tiene que dar una especie de tratamiento que se llama diálisis Y a él le van a cancelar estos servicios Y mi mamá Se puso a trabajar para sacarla adelante y todo esto Y a ella lo van a despedir Y le van a cortar estos servicios a mi papá Ah, pensé que las piernas No, es que me asusté Por eso Güey, buen pedo Perdóname, amigo Una disculpa Prosigue Es pedo Él tiene prótesis De hecho, a mis amigos le dicen Robocop No era necesario el dato Pero pues Ay, no Perdón, perdón Ya viene el exterminador Güey Güey, cada que se levante Hazle ese sonido El consejo es hacerle bullying Pero aquí, ¿cuál es el problema? ¿Que quieres que tu mamá ya no esté con él? Quiero Sí Básicamente quiero que Ya para mí Él es un caso perdido A mí no me importa él Pero a mi mamá sí le importa mucho Él tiene el control de sus emociones Y yo ya no quiero que tenga ese control Pues sí Pues ahí no puedes hacer mucho tú, ¿sabes? Porque pues ahí son O sea, no puedes hacer nada por tu mamá Es lo que tu mamá siente O sea, es lo que sigue ahí Lo que quieres enamorar a tu mamá ¿Qué pedo con tu vida? ¿Crees que seas capaz de mantenerla? Pues agárrate de los pantalones y a trabajar, ¿ok? Ok, ok Tampoco, tampoco, ¿ok? Por algo corrieron a Juan de su casa Ya no está en Colombia No fue por eso Se los juro, chat Ok Fuera de todo lo que yo digo que deberías de hacer Es que hables con tu mamá Y que le hagas ver también tu necesidad Lo que tú estás sintiendo Para que ella pues también se dé una idea De que Le puedes dar un ultimátum O Él o yo Yo ya he hablado con él La chinga, lo mandan a la calle Y así es como me quedé afuera Sí, bueno, lo intenté Siguiente consultorio al chico Ya no estoy en mi casa Estoy en un café ¿Cómo puedo buscar trabajo? Verán, mi problema fue como hace tres años, creo Y fue cuando una amiga de la familia vino a volver a nuestra casa Y fue con su hija Su hija de once años ¿Qué pedo, Juan? No, Juan No, Juan Aborten, aborten Tranquilo ¡A once años! Te dice antes Esa niña Tenía buen cuerpo Ay, no, güey Oh, no Lo adivinaste, Juan Escucha, escucha ¿Y qué pasó después? A ver, ¿tú cuantos años tenías, perdón? Quince Y tú estás diciendo que una niña de once años tenía buen cuerpo Ajá, para tener once años tenía un buen cuerpo Tengo miedo Creo que no quiero hablar con Ángel Este, porque ella me encontró muy rápido Entonces nos pusimos a pelear Y después me tumbó la cama Tenme tres por encima Y pues comenzó a meñar sus caderas Y pues yo inconscientemente le agarré el trasero No inconsciente, porque estabas desierto No, inconscientemente, o sea ¡Oh, mira, un trasero! Ok Ya, entonces la alejé y pues ella entendió Para ser una niña se entendió Pues no tenía contacto Y pues ese día las niñas de menores de edad me trae Creo que a él teníamos que no prestarle atención A este no Un gusto, Ángel De Jesús Editor, no pongas a este sujeto, por favor No pongas nada de él ¡Me caes bien, Ángel! O sea Ángel, un gusto Ya pude superar un poco ese ¡Qué bien! ¡Felicidades! Bueno, yo estoy aquí por Papudé también Deb, eres mi ídolo ¿Qué me estás escuchando? ¡Ah! ¡Es para el tuyo, Deb! De hecho soy gordo igual que tú ¡También es gordo, Deb! Bueno, la verdad es que mi problema es que el lunes de esta semana se había desaparecido un primo mío Y el martes lo encontraron Él trabajaba en una motocarro, yo vivo en Colombia En Bello Y en esos momentos Bello es una parte que está muy caliente ¿Caliente? Caliente en nuestra red Sí La cosa es que a mi primo lo encontraron en el motocarro donde trabajaba El motocarro es una moto que tiene como una carreta atrás Para botar escombros Entonces a mi primo lo encontraron ahí Y lo habían decapitado Está decapitado Bueno, entonces Pero mi primo no hacía nada malo ¿Qué es lo que pasa? Mi primo tiene dos hermanos Ellos dos, bueno, son vándalos Y uno de ellos era la mano derecha de uno de los hombres Que está gobernando en esos momentos allá No puedo decir los nombres de las bandas porque pues Banda El Recodo y banda, no sé Las bandas de las soles ¡No te voy a olvidar! ¡No te voy a olvidar! Banda El Recodo, ahí está Perdón Juan, por favor, Juan O sea, sé que te vale verga tu compatriota colombiano Ya tengo a nosotros, ¿verdad? Ahí va Se llama Duque, no México al Estado Entre la gente famosa Eso Nunca nadie ha perdonado ¡Ya está muerto! ¡No, no, no, no! ¡No van a avisar! ¡No van a avisar! Hola Hola Ya Eso es lo nuevo skin de Fortnite Claro El problema es que soy cosplayer y me falta La de grafitero, ¿no? Por favor Dinos que te gusta alguien y no te hace caso ¿Porfi? ¿Quieres un? Ok Es al revés Es al revés Le gustas a alguien ¿Ya le puedo contar mi problema? Sí Claro Sí, adelante No nos amenaces, güey, tampoco, eh Ok, ok El caso es de que me la topé en la pecera Yo no la reconocí De hecho, no sabía ni quién era Sino que ella vino y dijo Tú eres Luis Y me dijo mi nombre completo Y le dije Sí ¿Qué quieres? ¿Ocupas? Y me dijo No me recuerdo, es verdad No sabes quién soy Y le dije No De plano No sé quién eres Y me dijo Ok Yo me llamo No voy a cambiar el nombre Me llamo Miranda Y soy tal esta persona Y tú me prometiste Que cuando estuviéramos de grande Que íbamos a estar de grandes Juntos Y con una familia El caso Y vine por eso A coger Cógeme Cógeme Vamos Ok, qué pavadas por venir al último episodio Que van a estar ustedes Y si hacemos el tap más grande posible para terminar Va Va, va, va Comienza pavadas El tap más grande que hayas hecho en tu vida Oh Ok, ok A ver, a ver Supera eso, supera eso, Barca Supera eso, Barca Es que, amigo, está muy complicado A ver Lo voy a intentar Ok Ok ¿Qué pasa, amigos? O La No 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 O No 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 ¡Suscríbete al canal!